La hermosa cantante guatemalteca Shaquipop canta su nueva canción Y así como que, que, que y que Y que tal amigos, aquí con un nuevo video Hoy vamos a escuchar la canción más reciente de la hermosa y bella Shaquipop Una composición inédita, lo mejor de lo mejor, hecho aquí en Guatemala por estos chapines talentosos Vamos a ver cómo está la cosa Shaquipop saludándoles así como que Como siempre divertido amigos, como siempre Y no, el día de hoy voy a sacar mi propia música Ese es bueno Porque yo soy escritora, bailarina y también soy comediante y payasa El día de hoy tenemos aquí al profesional que es misterioso Y se le preguntarán ¿Quién será? Y así como que, que, que y que Pero no estamos en un estudio diferente Así que, que Amigos Esto es lo mejor de lo mejor Como ya también ya cumplí mi sueño De abrir mi propio negocio Y así como que, que Que actuación amigos, que actuación Que nivel, que nivel A ver cómo suena Parece esto un velorio amigos ¿Qué está pasando? La Shaquipop, la Shaquipop Es una comediante y también payasa La Shaquipop Salió en el video de Maruco Pop Como bailarina la Shaquipop Así como que Amigos Esto es diversión seguro No hombre, parece un velorio esto Pero muy divertido Amigos Como siempre Estos cuates la rompen Siempre nos traen algo nuevo Siempre nos hacen reír Conocidos como Chris el Patojo Así aparecen en redes sociales Lo pueden buscar Y se van a divertir con sus videos Son lo mejor de lo mejor amigos Creo que son los comediantes Más destacados actualmente En Guatemala amigos Porque si Están muy divertidos sus videos Y amigos ¿Qué les pareció? No me paro de reír Porque estuvo buenísimo Shaquipop seguramente Está riéndose a carcajadas Con este video Y amigos ¿Qué les pareció? Dejen su comentario Recuerden seguirme como Frecuencia 502 Y nos vemos en un próximo No me paro de reír